Vale, vale Aparte que todo está bien Vamos 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 Gracias. Vale, pues... Por donde nos quedamos... Adiós, que de gusto. Otro Zylix. Pero este está abierto. ¿Qué crees que albergaba? No vale problema. ¿Y ese cinismo podría ser algo positivo? Confía en mí. No lo será. Vale, perfecto. Vamos para acá. Vale, matamos a estos. A ver qué cojones pasaba ahora. No me digas... Cortanita. Haga lo que quieras. Retremonius ha caído. Víctima del jefe, maestro. Pero no te engaches. No era el mejor de este lado. Ni por asomo. Creo... Que no nos han presentado. Y yo... Te conozco, Spartan. Tu leyenda... Y el miedo que inspiras... Resultan admirables. La esperanza que despiertas en los tuyos. Sin embargo... Pesadísimo. Quiero que sepas mi nombre. Y conozcas mi leyenda. Así que... Es que... No nos importa, tío. De verdad. No nos importa. 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 Es mi mundo. Y a ti... Te queda poco tiempo en él. Mira este lugar. Están... Están... Lleno de monstruos que vienen a matarnos. Vas a tener que despejarme a algún sitio para aterrizar. Ahí vienen. Vale. Vamos. Ah, que tengo mapa en campaña. No me acordaba yo de eso. Coño. No te has disparado. A ti, no te puedo arruinar. ¡Ah! Es una puta. Tienes la parada. Tienes la parada. ¡Es una puta! ¡Eres una puta! Perfecto Aquí todo yo solo Todos los Spartans muertos. Ah, imagino que habrán más Spartans, que es lo típico, si no le tengo que encontrar a alguno. No tengo mi munición por aquí. Joder, tío. Bueno, una elite. Joder, con muchos enemigos, demasiado. Normalmente en todos los Halo no suele haber tantos enemigos en una vía concreta del mapa. Joder, me están reventando. La verdad es que me lo agancho, o es una puta mierda o es que soy tonto. ¡Vale! ¿Vale? No se verá. No se verá. No se verá. La verdad es que el disparo y tal en el juego es bastante... ...satisfactorio. Quizás de los que más de todas ha bajado. Tanto cuerpo que ya... ...sí que está el chat bastante descuento. Cierta. Cierta. Estamos a salvo. Zona asegurada. Cierta. Cierta. Es el pago de antes, imagino. Yo pensaba que era un Spartan Díselo ¿Pero es confidencial? ¿Tienes autorización? Me creó la doctora Katherine Halsey para crear una trampa en la seguridad y que Cortana fuera eliminada ¿Lo conseguí? Cortana ya no es una amenaza A ver esto se lo han sacado pero conveniencia total porque en ningún momento en todos los juegos nunca se ha mencionado que Halsey hizo un archivo de seguridad por si Cortana reventaba Vosotros tratáis de sobrevivir pero yo fui programada para morir ¿En serio? ¿Una persona con instintos suicidas no bastaba? No, solo intento entender lo que tengo que Espera Hay una señal de socorro de la UNSD Vamos, venga Eso me gusta Pues vamos, vamos Venga Aquí está el origen de la señal de auxilio Nuestra ubicación actual Hasta hace dos minutos esto era una base de operaciones desterrada Y digo era porque ahora es nuestra Jefe, ¿a qué se refiere? Pues bien, esto es lo mejor Hay más bases de operaciones avanzadas de la UNSC que han caído en manos de los desterrados Bueno, en las garras Tienen garras Cada una está asociada a un territorio Esta es la ubicación de la señal de la UNSC que seguía Y aquí hay dos bases más Márcala En marcha ¿En marcha? ¿Aquí? O la gente no sé si me va a gustar un primer Halo con cierto mapa abierto Esto sí que era nuevo Ya lo sabía de antes Pero no sé si puede encajar bien Ir hasta TAP punto para hacer la misión Y tener otros puestos secundarios Vamos No lo sé yo Listo, ya lo espera jefe En cuanto te subas, nos vamos No sé ¿Nos vamos? Pues sí, ¿no? No hay una pata Y demás No, claro Nos vamos Pregunta más gilipueda La puede llevar directamente Es precioso, Ben ¿Dónde algunos? Una pregunta Me crearon Para parar a Cortana Pero no sé por qué ¿Qué fue lo que hizo tan mal? Ella era nuestro objetivo Lo entiendo Pero... Es confidencial Porque no tengo toda la información Gente Esto es una locura El anillo está lleno de desternados Están por todas partes ¿Me oyes? ¡Por todas partes! ¿Qué información te dio la doctora Halsey Antes de tu misión? Muchas preguntas me estás haciendo Eso no cuenta lo estrictamente necesario Pilota un pelican sobre el territorio enemigo Nadie se dará cuenta Buena idea, Grandollón Aún no entiendo por qué tenías que borrarla Siento que... Falta algo ¿Sabes qué? ¿Se han dado cuenta? Todos De ahí tenemos una estructura desterrada No sé, pero el compañero es muy pesado Él es muy pesado Supongo que ya... ¿Cuánto puedes acercarnos? ¿Cuánto puedo? ¿Acercaros? Estamos desarmados y... Bájanos aquí ¿Aquí? Aún seguimos con esto Buena suerte, porque no puedo hacerlo mejor Suficiente Eso espero Me largo de aquí Estamos cerca de la señal de la UNSC Vale Desconocido Hay demasiado tráfico en los canales desterrados Me apetece ver qué hay por aquí Seguramente sea la estructura principal que vimos al volar Vale, por el lado ¡Pam! ¡Aaah! No es gente... ¿Hzeugo de la acknowledgement? ¿Cuáles son las cosas? Así es siempre si no me beggedas C giant! No, hasta el lugar LLE debe salir todas las pegas Estoy como un asesco Vale. 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 Cuantas cosas hay que hacer para el 100% del juego. Me da a mi que van a haber un montón de cosas ocultas. Misiones secundarias, terciarias. Que parece extremadamente valioso para los desterrados. Vale. Su bio resulta interesante. Puedes verlo por tu cuenta. Está en la base de datos. Ya están siguiendo los transpondedores de la UNSC. Alijos con equipo e información de utilidad. No, parece que hay varios escuadrones de la UNSC involucrados intentando sobrevivir. Necesitan tu ayuda. Vale. ¿Listo jefe? ¿Tú qué crees? Ya te dije que esto no pinta bien. No para ellos. Pues vamos a averiguar qué es esa señal. Entrega de mongus cerca de la zona de aterrizaje jefe. Bueno. Ha conducido un poquito que es lo mío. A ver que incómodo. Ups. estamos cerca del puesto de avanzada que detectamos en la base parece algún tipo de operación de recuperación iría a ayudar a esos pavos pero vamos primero aquí que está más cerca y que se apañen o bobo uuuuuh madre mía Aparcad 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 Vale, hay cosas aquí dentro. No puedo entrar, tío. No jodas. Aparcad Porque sale marcado, tío. Aparcad Cada depósito tiene una anulación manual Explora la zona Vale, tengo que... Vale 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 me imagino que sera esto y puedo activarlo y 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 no voy a poder entrar no y 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 vale y 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 a ver abajo hay algo no nos interese no nos interese ee tranquilos ojo a la virgen ojo a la virgen vamos ya funciona el ascensor gravitatorio pesado pesado tío y 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 los desterrados i e t tranquilo ya estás a salvo los desterrados tienen algo que llaman el invernadero es cuánto sé me atraparon al norte en la excavación no les pude parar Pero tú sí, por favor, dalo por hecho Muy bien Bien El resto los espalda Los encontraré Echo 2-16, a todos los canales, ¿podéis oírme? Repito, ¿podéis oírme? Me da a mí que este Spartan, no sé, nos queda aquí Gandrion, tu rastreador de movimiento no se mueve Ah, venga, venga, ya, dame algo Dios, te quieres callar la boca, tío Una excavación Es invernadero, debe de ser una ingresión forrunner ¿Qué crees que están buscando? Hora de irse Parece que será lo que sea, es invernadero, pero cerrados no nos ponen aquí Vale, pues vamos a dejarlo aquí Mmm, bonita noche Ah, va Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video